Hola, ¿qué tal? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás? Se arrancamos. Y bueno, yo soy de Córcega, que es una isla en el mar Mediterráneo, en el sur de Francia. Pertenece a Francia, no a Italia. Hay un montón de gente que confunde. Y bueno, con mis estudios en Francia, en Estrasburgo, cerca de Alemania, tenía que hacer un año de intercambio en cualquier parte del mundo y yo quería irme en un país donde se hablaba castellano, pero no España, porque es demasiado cerca. Y entonces me quedaba con América del Sur y dentro de todos los países de América del Sur elige a Argentina y después a Bahía, porque teníamos un acuerdo entre mi universidad francesa y la UNS en Bahía. Era muy fuerte ese mate, pero bueno, me encantaba bastante y después le he probado muchas más veces con amigas y todo. Y ahora sí me gusta. Lo único es que yo no sé cómo se hace. Por eso que bueno, pienso que... Eso es algo que me aprendí un amigo de acá, pero no sé si vos lo hacen así, como bueno, te pone todo del mate y después hay que hacer cosas así para sacar la polva. No sé si es verdad o si era como una tortillería para reír de mí. Pero bueno, ¿se hace o no? Sí, sí. Me parece bien así. Bueno, y entonces sí. Y de Argentina no mucho. Sabía que era un país gigante para nosotros, que la cultura era muy importante. Había una cultura muy fuerte de argentinos, de Argentina. Y bueno, los clásicos como el fútbol, la carne, los gauchos, eran un poquito los estereotipos, perdón, que sí, que yo tenía un poquito sobre Argentina. Sobre Bahía no podía encontrar mucho. Era buscando, cuando era en Francia me fui a buscar un poquito en el internet lo que podía, de Bahía, de Bahía, y bueno, yo solo sabía que era una ciudad cerca del mar, bastante industrial, y bueno, que había la UNS. Yo estoy acá desde agosto, entonces ahora en este cuartimestre es mejor. Pero en el primer cuartimestre, mi primer curso, clase, no sé, era horrible. Como podía entender, perdón, un poquito del principio de la frase, como lo que empezaba a explicar el profesor, pero después de dos minutos de explicaciones o no sé qué, me perdí todo, como no podía entender nada. Y entonces, bueno, derecho, derecho, y después derecha. Era así como, pero qué dices, derecha, y me hace algo con la mano así, y no, bueno, no podía entender nada entre derecho y derecha. Pero bueno, ahora, más o menos, era muy difícil al principio. Pero los profesores eran muy simpáticos, por eso nos ayudaban mucho. Bueno, nunca había leído algo, pero sí, le conocía como de nombre, que era un de los más famosos escritores de acá, Argentina. Sí, me gusta. Lo compró en Buenos Aires para aprender un poquito de la literatura de acá, pero es un poquito complicado, que hay cosas, eso es ficciones, y entonces pienso que son todo de ficción, y hay cosas como, que son muy raras, que son historias totalmente inventadas, con cosas que no se pasan en la vida, cosas maravillosas un poquito, y entonces para entender todo, sí, de fantasía, y para entender todo, que hay cosas muy especiales, sí, es un poquito difícil, pero sí me gusta. Si pensamos en literatura argentina, toda la gente te va a decir Borges, y después no conocemos mucho, la verdad. Y me gustaría quedarme un poquito más, tengo que hacer una pasantía, y me gustaría hacerla en Buenos Aires, pero es un poquito difícil encontrar algo. Entonces, ahora no sé si voy a quedarme o no. En la UNS, antes de hoy, para ir a cruzarme, y bueno, llego en frente de, bueno, en Palí, güey, frente del edificio Rosso, y una chica sale del edificio normal, con un t-shirt, ¿cómo se dice? Camisera, no sé, cámara, así, y con algo de francés escrito, y era escrito, L'art, c'est mon cul, que significa, el arte es mi culo. Y yo era así, como mi ronda, y me preguntaba, pero, ¿ella sabe lo que significa lo que es escrito o no? Porque, bueno, me parece un poquito raro tener eso en su t-shirt, como, bueno, no sé.